Amigas y amigos, este domingo celebramos el Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Dios pone al Padre en la familia para que con las características valiosas de su masculinidad sea cercano a su esposa, que comparta todo con ella, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas y también para que sea cercano a sus hijos en su crecimiento humano, espiritual cuando juegan o cuando tienen ocupaciones, cuando están en calma o cuando están angustiados cuando se expresan o cuando son silenciosos, cuando emprenden algo nuevo o cuando tienen miedo cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el buen camino, ahí debe estar el papá. No es bueno que los niños se queden sin padre y así dejen de ser niños antes de tiempo. Algunos papás quizá están alejados de sus hijos, pero la verdad es que los hijos necesitan contar con una figura paterna, la cual los ayuda a integrar su identidad y su misión en el mundo. Gracias papás por todo lo que hacen por sus hijos. También hoy oremos por los papás que Dios ha llamado a su presencia, que les conceda participar de la dicha del reino de los cielos. Queridos papás, que por intercesión de San José, Dios nuestro Señor les conceda sabiduría y fortaleza para guiar a sus hijos por el camino del bien, para acompañarlos en su formación, para hacer de ellos buenos cristianos y buenos ciudadanos. El mejor modelo de padre es el de San José, que estuvo al frente de la Sagrada Familia de Nazaret y por eso es el patrono de la gran familia de los hijos de Dios que es la iglesia. Por eso es el patrono de nuestras familias. Pues le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias y feliz día del Padre.